El crecimiento sostenido que el Estado de Chihuahua experimenta lo hace un referente a nivel nacional e internacional, siendo el mayor exportador del país, mayor empleador IMEX y uno de los principales captadores de inversión extranjera directa en México, convirtiéndolo en uno de los lugares más atractivos para hacer negocios. La ciudad de Chihuahua es uno de los principales polos de crecimiento industrial del país. Concentra industrias tales como la aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, eléctrica electrónica, inyección de plástico, logística, entre otras. Cuenta también con la presencia de 10 clúster sólidos y en constante crecimiento, gracias a las ventajas competitivas que ofrece la ciudad. Chihuahua es una ciudad con fuerte trayecto industrial con más de 50 años de desarrollo. Esto ha establecido los cimientos de una fuerza laboral enfocada en la manufactura, desarrollo científico y tecnológico, ya que cuenta con talento altamente especializado, así como una fuerte sinergia entre los sectores público, privado y académico. Esto ha logrado la atracción de empresas locales e internacionales y el posicionamiento en una ciudad dinámica, moderna y atractiva. Un claro ejemplo de casos de éxito son empresas como Textron Aviation, Ford, Honeywell, Teleflex, Javille, entre otras. El gran dinamismo de Chihuahua, su fuerza laboral y sus diversas ventajas competitivas hacen de la región una de las más atractivas para el inversionista a nivel mundial. La zona sur de la ciudad es actualmente la zona a desarrollar con mayor enfoque. Es precisamente ahí donde se desarrolla el Parque Industrial American Industries Chihuahua. El parque conjuga importantes elementos que lo hacen único y cuenta con una ubicación privilegiada a solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de la ciudad, autopista hacia Presidio, Texas, así como salidas directas hacia la carretera El Paso, Texas. Contará con espacios amplios y versátiles capaces de albergar distintas operaciones industriales de manufactura, diseño y distribución. El parque tiene una extensión total de 55 hectáreas en su primera fase, con 13 edificios proyectados. Es importante mencionar que dicha zona cuenta con una amplia disponibilidad de mano de obra. El área primaria de influencia localizada alrededor del parque cuenta con aproximadamente 22.141 personas disponibles, mientras que una segunda área de influencia con un radio más extenso muestra 40.410 personas disponibles para trabajar. Entre sus características destacan disponibilidad de energía eléctrica, instalaciones y servicios subterráneos, servicios digitales y análogos de comunicación, sistema centralizado de protección contra incendios, casetas de control de acceso y seguridad controlada las 24 horas, alumbrado LED en vialidades y excelentes vías de acceso. Todo esto sumado a la garantía total de Grupo American Industries, convirtiéndolo en un excelente lugar para el establecimiento de operaciones nacionales e internacionales. Grupo American Industries, una empresa mexicana surgida en 1976. Nace como una compañía cuya misión primordial es facilitar el establecimiento exitoso de las operaciones de compañías globales en México. A través de los años, nuestro equipo ha apoyado el establecimiento exitoso de más de 200 empresas transnacionales a través de sus dos unidades de negocio, inmobiliaria y de servicios administrativos. Actualmente, apoyamos a nuestros clientes en la gestión de sus operaciones con un total de 16.000 empleados a través de nuestros servicios administrativos. Como resultado, cada año somos capaces de coordinar más de 30.000 operaciones de importación y exportación para nuestros clientes. Actualmente, nuestros clientes provienen de todos los rincones del planeta, de países como Japón, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia, China, Polonia, Alemania y Holanda, entre otros. Grupo American Industries cuenta con dos unidades de negocios, servicios administrativos shelter e inmobiliaria industrial. En el área de inmobiliaria industrial, American Industries lleva a cabo el desarrollo de parques y naves industriales para inventario o proyectos hechos a la medida. A lo largo de los años, hemos integrado un portafolio de más de 16 millones de pies cuadrados en 16 parques industriales y más de 125 edificios en México. Nuestros edificios de inventario disponibles para ocupación inmediata, así como los edificios hechos a la medida, cumplen con las más estrictas certificaciones y especificaciones necesarias para el desarrollo de su operación. Nuestros clientes, empresas de clase mundial, han encontrado en American Industries el aliado perfecto para el desarrollo de sus proyectos y naves industriales justo a la medida de sus requerimientos. Los servicios administrativos shelter comprenden un atractivo paquete de servicios administrativos para que su compañía cuente con los elementos necesarios y lleve a cabo una exitosa operación de manufactura en México. Mientras nuestro cliente se responsabiliza de variables operativas claves, como productividad, calidad y entrega a tiempo, nosotros nos hacemos cargo de las siguientes áreas administrativas. Contabilidad y cumplimiento fiscal, coordinación logística y aduanal. Recursos humanos incluye reclutamiento, nómina y otros. Compras de material indirecto y servicios. Soporte, incumplimiento ambiental, apoyo a expatriados y obtención de permisos. American Industries es la prueba fehaciente de que México es un jugador clave a nivel global. Somos una empresa de realidades. El parque industrial American Industries Chihuahua es una de ellas, en un contexto mundial que demanda respuestas y soluciones ágiles y completas. Somos la clave que su empresa necesita para que sus operaciones se lleven a cabo en las mejores condiciones. Con el respaldo de un equipo comprometido, consciente y con vocación de servicio. Somos la respuesta, el apoyo y la tranquilidad que usted busca para establecer su operación de manufactura en México.